San Ezequiel Moreno Díaz, nació en Alfaro, La Rioja de España en 1848, fue ordenado sacerdote en 1871. En 1888 parte para Colombia donde restaura la orden de los agustinos recolectos y reactiva sus antiguas misiones. Nombrado vicario apostólico de Casanare en 1893 y obispo de Pasto en 1895, fue modelo de pastores por su fidelidad a la iglesia y por su celo apostólico.